¡Clavo de Cristo! ¡Que murió en la cruz por nosotros! ¿Qué me estás diciendo, Gaspar? Mejor ya no digo nada. No, no, no. Repite lo que estás insinuando. ¿No te das cuenta que solamente salen idioteses de tu boca? Ya, tienes razón. Son idioteses. No me das caso. ¡No! Ahora quiero que me expliques todo. Está bien. Mira, llegó Charo de la nada. Se sentó ahí y me estaba coqueteando. O sea, yo sentí que me pestañaba así y me decía ¡Gaspar! ¿Qué? ¿Hace cuánto tiempo que no sales? Está solito. Yo ahí estaba sentado, amor. Vino acá con su chifón y todo. ¿La Charo vino aquí? Sí. ¿Y trajo su chifón? Es que no. ¿Y tú sabes cómo es ella? Toda suavecita. No. Apar. No, pero... Y la Tere... ¡Cállate! ¡Apar! ¡Deja de estar insinuando ese tipo de cosas! ¡Yo no estoy insinuando nada, Tere! ¡La Charo me ha tirado lente! Es que a mí me ha dado... No, no, no. Toma, agüita, agüita. Toma, agüita. No, no. Toma, agüita. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Es que toda esta situación... ¡Ay, Dios santo! A mí me ha dejado sin piso. Es que la Charo es como mi hermana. La Charo no podría hacer algo así jamás. ¿O sea, crees que yo me voy a inventar algo tan horrible? No sé, quizás estás molesto por todo esto de que terminé por la intuición y capaz quieres castigarme. ¡Yo no soy así! Yo sé, por eso me sorprende que me digas esto. ¿Y por qué no le preguntas? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo le voy a preguntar? La Charo se ofendería y no me hablaría nunca más. Pero de repente te dice la verdad, amor. ¿Qué verdad? ¡¿Qué verdad?! ¡¿Qué verdad?! ¡Que me estás tirando los perros, pues! ¡Cosa! ¡Vuelve a decir eso y no respondo! ¿Por qué no hacemos algo? ¿Ah? Algo que nos dé solución. Seguramente yo le pregunto para que me diga todas las cosas que me acabas de decir delante tuyo. Pero eso yo no lo podría hacer. Ah, ¿y yo voy a quedar como un mentiroso? Ay, Gaspar, qué raro. ¿Aló? Hola, Charo. Soy Gaspar. Sí, ¿cómo estás? Quería conversar contigo. ¿Crees que pueda venir al taller? No estoy segura de esto, Gaspar. Yo creo que mejor abortamos mis hijos. Demasiado tarde, amor. Demasiado tarde. Ahí viene la Charo. Escóndete, escóndete, escóndete. Hola, Charo. Hola, Gaspar. ¿Cómo estás? Siéntate, por favor. Gracias. Te voy a sorprender que te hayas citado por acá, pero necesito un lugar para estar a solas. Me parece muy bien que hayas elegido un lugar discreto. O sea que quería ver a mi Gaspi a solas. Charo, me gustó mucho que vinieras a visitarme hoy y que me trajeras tu chifón. Ay, gracias. Escuché tantas veces lo mucho que te gusta. Tu chifón es realmente delicioso. Ay, gracias, Gaspar. ¿Sabes, Charo? Lo que me dijiste me hizo bien. ¿Qué te dije? Eso, que levantaras mis cualidades. Que te parezco un hombre atractivo. Ay, solo dije la verdad. Ay, no. ¿Te parezco un hombre atractivo? Por supuesto que sí, Gaspar. Además me pareces un hombre noble, honrado, trabajador, simpático. Creo que cualquier mujer se sentiría feliz a tu lado. Ahora se lo chapa. Agradezco mucho tu palabra, Charo. Además déjame decirte, Gaspar, que uno no debe renunciar a lo que quiere. Uno debe luchar, sobre todo, por el amor. ¿Por el amor? Por supuesto. Uno no debe dejar ir aquello que ama y que le importa. Gracias, Charo. Bueno, no te quito más tiempo. ¿Sí? Bueno. Ay, Gaspar, déjame decirte una cosita más. Sería bueno que no le cuentes a nadie de este encuentro. Mucho menos a Teresa. No te preocupes, no le voy a contar a Teresa nada de esto. Bueno, chao. Permiso. Chao, Charo. ¿Viste? ¿Escuchaste, no? ¿Escuchaste? Moro, hubiera hecho lo que sea para que no pasaras por esto. No, es que no puede ser. Esto es una pesadilla. ¿Te pellizco? ¡Basta! Por favor. ¿No te das cuenta? La Charo es mi hermana. No puedo creer todo lo que escuché. ¿Ahora sí crees lo que te dije? Sí, chico. La Charo se muere por ti. Ay, qué horror. Soy la protagonista de una telenovela. Perdóname. No, la tía Maruja tenía razón. Eres una cruz para mí. Tere, amor. Ahí está la traicionera. Tere. ¿Vas a negar que fuiste al taller a buscar a Gaspar? No, no, no te lo voy a negar, sí, fíjate. ¿Y que le llevaste tu esponjoso chifón? Bueno, porque le gusta. Tanto como a ti te gusta a él. ¿Qué? Charo, tú le dijiste a Gaspar que te parecía atractivo. ¡Nígalo! ¿Se lo dijiste? Sí, sí, Tere, sí se lo dije. ¡Cocky Reyes! ¡Cocky! No, no, tampoco es necesario llegar a esos extremos. ¡Cocky! ¡Despacio, Coquy! Lo iba a decir, Teresa, te lo juro. Solo estaba esperando el momento adecuado. ¿Existe el momento adecuado para confesar una traición, Charo? Ya no aguantaba más. Me estaba carcomiendo por dentro. Pero, por el amor del Señor Dios, yo no quiero seguir escuchando esto. ¡Santo Cristo, que estás en los cielos! ¿Qué le pasa a la bebe? ¿Qué son esos gritos? Seguro se le rompió una uña, compadre. ¡La Charo me traicionó! ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡La Charo sería incapaz! No, no, no. Espera, compadre. Mejor no poner las manos al fuego por nadie. Charo, ¿tienes algo que decir? Tenía que hacerlo. ¡Ay, no! ¡Aquí siento puñales en mi corazón, papá! Tranquila, hijita. Debe tratarse tan solo de una confusión. Es que no es una confusión. Yo estaba detrás de los arbustos. Yo escuché cuando la Charo... ¡Se le mandó al Gaspar! ¿Qué? Así que echándole maicito a la Charo, ¿no? No, yo no he hecho nada, Coquí. Soy inocente. Fue Charo la que se me insinuó. ¿Cómo? ¿Cómo que mi vieja? ¿Y mi empleado? No, no. Fue él, fue él, fue él, fue él. ¡Fue él! No, no. ¡Sobrino! No. Fue él, fue él. ¡Fue él! ¡Fue él! ¡Fue él! ¿Qué pasa? ¿Qué le están haciendo a mi hijo? Por favor. ¿Qué le están haciendo a mi hijo? ¿Cuándo Gaspar me dijo que eras tú la que quería con él? Ay, sigue con ese tema. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Por tu culpa estás ocasionando ese tipo de cosas. ¿Yo? Pero si Charo fue la que se me insinuó. ¿No te das cuenta? Que la Charo hizo todo esto para que tú reacciones, para que tú y yo nos amistáramos, para empoderarte, para que no te des por vencido y luches por nuestro amor. Me encanta cuando dices nuestro amor. A mí también. No quería perderte, mi Teresita. Ay, yo tampoco. Tuve una pesadilla donde el coqui le decía a Gaspar que... ¿Tú qué has acá? Yo vine a cuadrar a Gaspar, pues. ¿Y por qué te he que cuadrarlo? ¿Acaso tú tienes algo con mi hija? No, para nada. Yo no tengo nada con ese hombre. No, no. Yo quiero a la familia como si fuera mía y no podía permitir que Charo y Teresa se pelearan por culpa de Gaspar. Ah. Eh. ¿A mí este pie? Ya. Sí, coqui. Mejor retírate. Este... Ay, no sé, pero me va a dar una sed, hijito. Vamos, vamos, invítame una gasosita, por favor. Vamos, hijo. No, me muero a sed. No quiero volver a perderte, Teresita. Ay, yo tampoco a ti. No me hacé la idea de verte con otro hombre. Ay, mi volcancito de chocolate, es que eso no va a pasar. El único hombre que pudo ser el gran amor de mi vida está muerto. Ay. Ay, me siento una princesa de los cuentos. Ay, nosotros juntos hasta el fin del mundo, mi amor. Mi amor. Muah. 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 Gracias por ver el video.